Música Hola soy Inigo y bueno chicos hoy estamos aquí en un nuevo video de Adotny porque chicos Hoy os tengo que contar una información muy informaciosa Porque ya tenemos información sobre la actualización de este mismo jueves Se viene actualización, se viene actualización Bueno chicos para que no sea un video muy corto y tengo que dar toda la información bien Voy a hacer también en este video el Arminio Neon ¿Por qué no? Si ya lo tengo hecho ¿Por qué no lo iba a hacer? Tenemos información, ¿Qué viene este jueves? Muchas cosas, bueno chicos pensaréis Y yo porque tienes 11.520 y no las recoges Porque es como que la voy juntando Entonces luego cuando me faltan 20.000 por ejemplo Para llegar a 500.000 Pues pum va Las cojo y ya lo tengo Entonces vuelvo a ahorrar así Así que vamos a hacer el Arminio Neon Bastante tiempo trabajando en esta mascota Vamos a ver si no es una decepción Y si es buena Pues está bastante bonita Así lo digo, está bastante bonita Así que recordad que mañana video intentando tradearla Y si no veis otro video distinto Es que nadie me ha dado, vamos, nada Bueno chicos, vamos a ir a la zona de Navidad Para hablar de una actualización ¿De qué es obviamente? Pues de Navidad Bueno chicos, ya estamos en esta zona de Navidad Y bueno chicos, hoy pensaréis ¿Pero para qué has venido? Si obviamente no tiene nada que ver Bueno, tiene muchas cosas que ver Esto no sabemos nada Pero de los minijuegos Y de esto sabemos mucho ¿Qué es esto? Pues como vais a ver en pantalla Ahora mismito es Una, voy a quitar el volumen Es una caja de Pony Porque ellos lo han dicho en Youtube Caja de Pony Te impresiona a ti Y me impresiona a mí Bueno, voy a dejar el video Mientras hablamos un poquito Y bueno Tenemos obviamente tres tipos de ponis Y según han dicho Según han dicho que vamos a ver el video Pero bueno, os puedo ir contando esto Que no os mostro ni información ni nada Vamos a hacer un nuevo minijuego ¿Cuál es? Una vez un puente de escarcha ¿Cómo que un puente de escarcha? Pues sí chicos Un puente de escarcha Flipante Ya lo sé Yo también sé que es flipante O sea, será un puente De hielo Y habrá que ir eligiendo Porque no os han mostrado nada Entonces nadie lo sabe Pero vamos Os voy a ir traduciendo un poquito El video de Adonis Porque sabéis que Adonis es inglés Entonces pues la traducción está en inglés Obviamente Así que pues nos presentan tal Espero que se hayan divertido Tenemos un nuevo minijuego El aterrador puente de escarcha Póngase a prueba Al cruzar el frágil puente de escarcha No sé cómo será Si fallan, se caen Pero si demoran mucho en cruzar El puente colapsará Esta semana también llega la caja Con ponis Desde jueves podrán abrir la caja Pueden adoptar uno de los tres ponis De Sethland No sé qué es eso Pero voy a intentar buscar una foto Ponis De Sethland Vale, ya sé cuál es Os estaré poniendo una foto En pantalla Ahora mismo De cómo es Sé que está muy chulo Puede ser el pony blanco Pony café claro O pony café oscuro Así que tenemos Tres tipos de mascota Y preguntaréis Y Pues muy bien Un aplauso Vale Y yo me quedaré como Oh Pero es que mirar Chicos Mirar Esta es la portada Del vídeo de Adopt Tres mascotas Así que Así va a ser el pony Así va a ser el pony Chicos Y esa va a ser la caja No sé Me parece Impresionante Porque Si analizamos la imagen Y hacemos Un poco Bastante De zoom Podemos ver Que siguen todavía En fantasma Las mascotas Porque Del puente No se sabe nada Pero bueno chicos Me parece Sorprendente Que tengamos Tal información Porque Aunque creéis que es poco Pero es bastante Porque Es que El título O sea Es que literalmente Solamente El título Del vídeo Nueva caja de pony Tres nuevas mascotas El minijuego Del Como el puente de hielo Y más Que más Pues el coche Que ya veremos El miércoles Ese coche El miércoles Ya vamos a ver El coche Por fin Que bueno Pues entonces Pues el miércoles O sea ser mañana Porque hoy lo estoy grabando El lunes Y vosotros lo vais Estar viendo el martes Entonces por fin Por fin Así os lo voy a decir Vamos a tener Cosas muy importantes Como que vamos a tener Porque el miércoles Nos van a enseñar Todo Así que a lo mejor El viernes El miércoles No Porque como quiero Que sea sorpresa El jueves tendréis Pues directo El jueves va a haber Directo Y en el directo Vamos a analizar Al vídeo Poco a poco Viendo las tres Y ese mismo día Vamos a ver La actualización Vamos a jugar El nuevo minijuego Me compraré Dos, tres cajas Un poquito Y veremos El nuevo vehículo Abriremos también El calendario de adviento Porque el calendario de adviento Recordar que es Todos los días Y hoy nos han dado Pues una cosa Que No sé que era Era algo como de Esto Strawberry ham Esto nos han dado Hoy Pues algo muy bonito Que no va a servir Para nada Pero Ya Tres días Con objetos Cuando Me he hecho una carrera Queremos ya Todo el mundo Ya Caramelos Que son necesarios Y ahora más Con la carrera O sea Con la nueva actualización Molaría Que pusieran Todos los días Recompensas Distintas Pero los días De actualizaciones Que te dieran Los caramelos O sea En plan Que Este jueves Y este miércoles Este jueves Mejor Que Ese día O sea Todos los jueves Que haya actualización Que nos den caramelos Y en la última semana Que en los últimos Siete días Que ya Tres Cuatro veces Caramelos Para conseguir Todas las recompensas Estaría bien pensado Porque serían Ya tres mil A ver Sabiendo que La caja de Halloween Costó Catorce mil Y la mascota Más barata Era nueve mil Yo Haciéndome una idea De lo que va a poder costar Yo creo que La nueva caja De Adopt Me Se hace Se hace Responsable De Unos quince mil Caramelos Que va a costar Cada caja No lo veo caro No lo veo barato Lo veo un precio Normal Pero bueno Así que Chicos Después de esta Pedazo De información Que tenemos Obviamente El jueves Tres ponis Un nuevo Minijuego Y un vehículo Y el calendario Adviento Y a lo mejor Alguna cosa más Que no sabemos Así que Chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós